Beneficios del tomate para el cutis Hola, les doy un gran saludo y una cordial bienvenida a mi canal. Yo soy Laura Medina y los invito a todos a ver este video en el cual les hablaré acerca del tomate y sus beneficios para mantener al cutis en perfectas condiciones. Gracias a que contiene una gran variedad de nutrientes que le aportan excelentes propiedades para mejorar la salud de este. Es un excelente limpiador. Se podría decir que el tomate actúa mágicamente sobre el cutis debido a que sus capacidades limpiadoras son muy efectivas. Esto es gracias a que contiene diferentes nutrientes que pueden ayudar a eliminar las impurezas que se acumulan en el rostro. Especialmente las que se encuentran en los lugares más difíciles como en los poros, por lo que es un complemento ideal para evitar la aparición de puntos negros y el exceso de contenido graso en la piel. ¿Cómo hacer una mascarilla limpiadora? Preparar una mascarilla que te ayuda a mantener la limpieza de tu cutis es muy simple, ya que tan solo debes tomar un tomate y molerlo crudo o triturarlo hasta hacer de él una pasta, la cual también puedes obtener mediante el uso de la licuadora. A esto debes agregarle un poco de miel y batirlo para aplicarlo posteriormente sobre el cutis y otras partes del rostro, dejándolo actuar durante algunos minutos y llevando a cabo este procedimiento, preferiblemente por las noches. Mantiene la suavidad de la piel El tomate también es capaz de mantener la suavidad de tu rostro, debido a que tiene un alto contenido de vitamina A en su composición, la cual ayuda a mejorar el aspecto de la piel. Obtener una mejor suavidad es posible gracias al tomate, pero obtendrás mejores efectos si combinas la pulpa de este vegetal con la del aguacate y la aplicas sobre tu rostro, dejándola actuar durante 20 minutos, para luego lavar la cara muy bien con agua tibia. Puede tratar el acné Ya que el tomate es capaz de disminuir el contenido graso que se encuentra presente en el rostro, es un elemento efectivo para el tratamiento del acné, eliminando las espinillas y dándole más protección a la piel en contra de problemas relacionados con este asunto. El tomate es capaz de mejorar el estado de la piel cuando ha recibido daños ligados al acné, debido a su gran contenido de vitaminas A y C, las cuales son excelentes, partícipes en la regeneración de las células y los tejidos. ¿Cómo tratar el acné? Para tratar el acné, solo basta colocar rodajas de tomate crudo sobre el cutis, aunque también puedes preparar mascarillas con su pulpa, pero asegúrate de que luego de aplicarlas tu cara sea totalmente lavada, ya que dejar residuos puede ser dañino para la piel. Te recomiendo consumir el tomate durante este tratamiento, ya que a pesar de que no es totalmente necesario, es muy recomendado debido a sus beneficios para la piel. Redulza el tamaño de los poros Uno de los problemas estéticos que se pueden tratar con la ayuda de los tomates es la dilatación de los poros, lo cual se puede deber a la acumulación de impurezas en muchas áreas del rostro, en especial en el cutis. Este vegetal es un elemento clave para la limpieza facial y la evitación de muchos problemas en la piel, pero debe ser aplicada constantemente para conseguir que los poros regresen a su tamaño normal. Consejos para aplicar el tomate en el cutis La mejor manera de obtener los beneficios del tomate para mejorar la salud del rostro es aplicando el tomate dando suaves masajes para que toda la superficie de la piel sea cubierta por él. La aplicación del tomate da mejores resultados cuando se acompaña con elementos hidratantes como el aceite de olivas, el cual también contiene una gran cantidad de nutrientes para el beneficio de la piel. Algunas precauciones Debes tener cuidado a la hora de aplicar el tomate sobre tu rostro, ya que de hacerlo de forma errada, puedes experimentar algunas reacciones o efectos no esperados. Al utilizar el tomate sobre la piel, debes asegurarte de eliminar los residuos de él una vez terminada la aplicación, ya que de lo contrario, pueden acumularse en tu piel causando ciertos problemas. Recuerda que debes consultar el uso de este vegetal con un dermatólogo para evitar inconvenientes relacionados con la piel de tu rostro. Y ahora que ya conoces todos los beneficios del tomate para el cutis, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda.